Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tus números logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me dejaste Oyendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Por el corazón De todo ya pasé Claro que le basta ayer Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien chalados, compagabito De arriba la bandera, viejo Con la doble P Ya, ya Así nomás Así nomás Con panata Así nomás Pagabito Chao Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Virgizando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola Sunpire Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Tal que se pase de verga Por amor Está bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Traigo la choris fumando mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia Y te hacen el mismo party que yo No vienes sola Tampoco yo Eres felona Yo soy felón Toda la chola Que me reacciona Y baila mis rolas En el TikTok Ingale Que buena chinga Le andaba Arrimándole Cuando era de mi ganao Báilale Muevele Zumba Le grábale Pósale Con el culito Parao Bien trabajao No he soperao Yo lo he mirao Lo he tocado Y lo he chupao Yo la he tenido durmiendo a mi lao Por eso aseguro que se lo he escuchao Como soy perro también lo he olfateao Como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando el chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con el guafiche Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando el chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con el guafiche Toda la chori, chori Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Toda la chori, chori Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi Ya súbeme la mini Y me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi Yo sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no No hay pex, ya miré a tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo Saco la maniacona cuando me pega la molly Me pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile a quien soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bitchy, bitchy Parando nalgas y parando chichi Baila bien bitchy, bitchy Tomando moli con los wifi Y ella bien bitchy, bitchy Baila bien bitchy, bitchy Tomando moli con los wifi Tomando moli con los wifi Todas las shorty, shorty Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y todas las choriz choriz Hablan de pari en pari, moviendo el buri buri Fumando mar y mar y su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no, anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño, pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas engatusador, pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente, que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte, yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis, parando nalga y parando el chichi Y baila bien bichis, bichis, tomando mole con agua fichis Y ella bien bichis, bichis, parando nalga y parando el chichi Y baila bien bichis, bichis, tomando mole con agua fichis Todas las chorichorris, andan de pari en pari Moviendo el buri buri, fumando mari mari Todas las chorichorris, andan de pari en pari Moviendo el buri buri, fumando mari mari Subtitulado por Jnkoil Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras, no Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagaditos, de arriba la bandera viejo Con la doble P Ya, ya Así nomás compagaditos Así nomás Un líder pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, viajando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapándolas en paz, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Al trago la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Traigo la choris, fumando mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia Te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda la chola que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale, que buena chinga, le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale, pózale con el culito parado Bien trabajado, no he superado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado Como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bici, bici Balando nalga y pagando el chichi Baila bien bici, bici Tomando un moly con un guafinchi Y ella bien bici, bici Balando nalga y pagando el chichi Baila bien bici, bici Tomando un moly con un guafinchi Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las shorties, shorties Andan de party, party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, yo sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no, no hay pex Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco la maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile a quien soporta y me saludan a Carelli Ella bien bichi, bichi Bando nalga y bando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Todas las chorys, chorys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y mar y Todas las chorys, chorys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y mar y Ni la divierte, se ven caliente Que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Baila bien bichi, bichi Bando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Fumando mari, mari Fumando mari, mari Te bloqueé insta pero por otra cuenta veo tus historias Te bloqueé insta pero por otra cuenta veo tus historias Y ya me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se pareja a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete Lo mismo que me hiciste a mi Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le bido a Dios que vos De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien calados, compagabitos, de arriba la bandera viejo, con la doble P. Ya, ya, así nomás compagabitos, compagabitos, chao. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán, dirigizando la ciudad. Un jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapándola al champagne, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Go tigers, ¡Gracias! Y ya, 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 ya. Sun Jahre, Black M возь jing tartaro como... Traigo las chorizo, fumando mari, moviendo el booty con estéfalo, Ando bien hot y vi que en tu histori y te hacen el mismo party que yo. No viene sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda chula que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale, qué buena chinga Le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale Pósale con el culito parado Bien trabajado, no es operado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo he olfateado Como en las pornos, me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que mal ha tosqueado Y ella bien bichi, bichi Bando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, yo sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no No hay pecs, ya mire a tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo Sacó la maniacona cuando me pega la molly Te pongo más cornis y me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile que soporta y me saludan a Kareli Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con los bofichis Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con los bofichis Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Formando mar y mar y Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Formando mar y mar y Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido porque yo la miro Y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Y yo solo quiero verte sonriente Ella bien bichi, bichi Parando nalgas y parando chichi Vuelta bien bichi, bichi Tomando mole con nobra anfitIo Y ella bien bichi, bichi Parando nalgas y parando chichi Vuelta bien bichi, bichi Tomando mole con nobra anfitIo Todas las choris, choris, andan de party en party, moviendo el booty, booty, fumando mari, mari. Todas las choris, choris, andan de party en party, moviendo el booty, booty, fumando mari, mari. ¡Suscríbete al canal! Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias, tus números logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar. Aún no lo hago, es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Como no quiero que me quieran, no, éramos tres, era una relación de dos. Yo te perdono, pidele perdón a Dios, dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo ando manejando por las calles que me besaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Como el corazón. Porque yo ando manejando por la calle que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide, ay, mi amor Para el Corizón De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados, topagaditos De arriba la bandera viejo Una doble P Ya, ya Ya, ya Así nomás compa nata Así nomás Apagadito. ¡Chacado! Una dobleta, viejo. ¡Yay! Me pongo en cualquier lugar, destapándola al champagne, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para dar cuenta, todo apunto en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Por amor rica bien buena, un montón en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre estoy alerta. ¡Chacado! 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 Tú tienes la intención de pegarme un culiadón y si no es en el pistón, no. No hay pecs, ya miré a tu mujer y sabes que también con las morgas me prendo. Sacó la maniacona cuando me pega la molly, le pongo más corny si me grabas para el only. No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly, mi culito natural otra vez se fue de trendy. Dile que soporta y me saludan a Carelli. Y ella bien bichi, bichi, parando nalga y parando chichi. Vaila bien bichi, 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 tomando molly con nuevo afici. Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi. Vaila bien bichi, bichi, tomando molly con nuevo afici. Todas las choris, choris, andan de party en party. Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari. Todas las choris, choris, andan de party en party. Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari. Su pretendiente ni la divierte, se ve en caliente que no es felón. Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cojidón. Se mira alegre, yo creo que no. Anda contenta, yo veo que no. Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón. Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido. Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo desde que nos vimos cuando ella llegó. Pa' las ninfomanas el garaño, pa' las rufianas viejo bribón. Pa' las gatas en gato usador, pero pa' ti soy el pinche pelón. Con tu bombón metido en la mente, que buena suerte volver a tu parte. Sinceramente vine a decirte, yo solo quiero verte sonriente. Y ella bien bichis, bichis, parando nalga y parando chichi. Vaila bien bichis, 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 tomando moli con nuevo afici. Y ella bien bichis, bichis, parando nalga y parando chichi. Vaila bien bichis, bichis, tomando moli con nuevo afici. Todas las chorichorris, andan de pari en pari. Moviendo el buri, buri, fumando mari, mari. Todas las chorichorris, andan de pari en pari. Moviendo el buri, buri, fumando mari, mari. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide I don't know where I'm going, 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 going But I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling, calling, calling I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious Swear my heart, be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que meForce Yo te perdono, no vale le pido a Dios que me cuide Y otra persona te falta Pero lo borde a Dios que me cuide Haidtos fritos que me cuide Como es que yo le he sucio Danilo que te pasó De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G, 63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien chalados, compagabito, arriba la bandera vieja, con la doble P. Ya, ya, así nomás compagabito, así nomás compagabito. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán, Dirigisando la ciudad, en jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapándola al zampai. Hay billetes pa' gastar, moviendo bien el aire, everywhere me ande a mirar, con unos tenis nines. Soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡Gracias! 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 Todas choris fumando mari, moviendo el booty con este flow. Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo. No vienes sola, tampoco yo. Eres felona, yo soy felón. Toda chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok. Ingale, que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganao. Báilale, muevele, zumbale, grábale, posale con el culito parado. Bien trabajado, no he soperado. Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado. Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado. Como soy perro también lo he olfateado. Como en las pornos me la he fornicado. Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que mal ha tosqueado. Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi. Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi. Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi. Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi. Todas las choris, choris, andan de pari en pari. Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari. Todas las choris, choris, andan de pari en pari. Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari. Pa, papi, ya súbeme la mini. Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty. Pa, papi, yo sé bien lo que quieres. Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty. Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón. Y si no es en el fiestón, no, no hay pex. Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo. Sacó la maniacona cuando me pega la molly. Le pongo más cornis y me grabas para el only. No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly. Y mi culito natural otra vez se fue de trendy. Dile que soporte y me saludan a Carelli. Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi. Baila bien bichi, bichi, tomando molly con agua fichi. Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi. Baila bien bichi, bichi, tomando molly con agua fichi. Todas las choris, choris, andan de pari en pari. Moviendo el buri, buri, fumando mar y mar y. Todas las choris, choris, andan de pari en pari. Moviendo el buri, buri, fumando mar y mar y. Su pretendiente ni la divierte. Se ve en caliente que no es felón. Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón. Se mira alegre, yo creo que no. Anda contenta, yo veo que no. Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón. Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido. Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo. Desde que nos vimos cuando ella llegó. Pa' las ninfomanas, el garaño. Pa' las rufianas, viejo bribón. A pa' las gatas, engatusador. Pero pa' ti soy el pinche pelón. Con tu bombón metido en la mente. Qué buena suerte volver a tu parte. Sinceramente vine a decirte. Yo solo quiero verte sonriente. Y ella bien bichi, bichi. Parando nalga y parando chichi. Vaila bien bichi, bichi. Tomando mole con agua ficha. Y ella bien bichi, bichi. Parando nalga y parando chichi. Vaila bien bichi, bichi. Tomando mole con agua ficha. Toda la chori, choris. Andan de pari en pari. Moviendo el booty, booty. Fumando mari, mari. Toda la chori, choris. Andan de pari en pari. Something in my body tells me. That I have to stop loving ya. Cause I don't need ya, I don't need ya, no. What you did me in the past. That's not forgiveness. I don't need ya, I don't need ya, no. Esto sabes, si me miras en la calle no me aves, no. Ya tú sabes, hey, there's no way, no. Ya tú sabes, si me miras en la calle no me aves, no. Ya tú sabes, hey, there's no way, no. Something in my body tells me. That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you're living in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar Y ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se pare que a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me desaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Y lo le pide a Dios que me cuide Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagadito Chao Una doblete viejo Ya Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Digizando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Despapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor Está bien buena Montó en mi camioneta Los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pero yo siempre ando alerta Ya, 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 ya Traigo la choris fumando Mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia Te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda chula que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Íngale, qué buena chinga Le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale Pósale con el culito parado Bien trabajado, no es operado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado Como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Barando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme la mini Y me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, yo sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no No hay pex Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile que soporte y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi Barando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Y ella bien bichi Y ella bien bichi Y ella bien bichi Suscríbete al canal Amén. 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 No se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide A ver, a mi amor Y en el corazón Y en el corazón De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados, papagabitos De arriba la bandera, viejo Pura doble P Ya, ya Así nomás, compañota Así nomás Papagabito Una doble, viejo Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Dirigisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con un hotel